Música Yo digo que Pues yo opino Bueno mi opinión sobre Y sobre eso pues Yo creo que anti Y no se que mas Pues ya esta, eso es lo que hay Yo come and have a look I really love Your hair I do, yeah Mira que opinas del carnaval De aquí de homorrojable Aquí en Pajara Que opinión te mereces Que te parece Bien Si Claro Te gustan los carnaval Si Claro Te sueles disfrazar No No Ay No Pero si me gusta Que te parece las subvenciones Que da el ayuntamiento Aquí a las burgas Con parza Que ahora están en rebelión Que no se les paga Etcétera Que te parece Bueno que Tienen que aportar algo Para poder Que el pueblo Disfrute del carnaval ¿No? Pienso yo Oye pero crees que aquí Somos carnavaleros En morro O Hacemos algo porque el ayuntamiento Nos ayuda No, no, no Para nada Es que Hay gente que no le gusta el carnaval Y hay gente que gusta el carnaval Y por lo tanto Claro Si no hay ambiente de carnaval Pues no le gusta a la gente Si Si hay fiestas Y ambiente Claro que nos gusta el carnaval Oye según tengo entendido No va a haber gala la reina este año Adulta Y infantil Según tengo entendido ¿Qué te parece? Por la crisis Por la crisis Claro Que no hay dinero Y si no hay dinero ¿Quién aporta ese dinero Para los trajes? Que es mucho dinero ¿El carnaval de nuestro municipio Aquí de Pájara? Pues que es pobre Que está muy pobre Sí ¿Y eso? Pues que hay muy poquita cosa de carnaval ¿Sí? Sí ¿No somos carnavaleros? Somos pero claro Nos dan muchas opciones No hay muchas cosas No ¿Y qué habría que hacer para yo que sé? Para que sea más divertido el carnaval de aquí De Pájara Y en concreto de Morrojables ¿Dónde estamos? Pues tendrían que ayudar más Y hacer más cosas ¿Ayudar más? Sí ¿Quién? Pues el gobierno ¿Sí? Claro ¿Y nosotros mismos no podemos hacer algo Para intentar levantar el carnaval ¿Puedo lo mismo Levantar el carnaval por nosotros mismos? El pueblo también puede ayudar Pero claro El dinero hace falta también Sin dinero ¿No crees por ejemplo Que una cosa que yo no veo bien Que se alquieren los trajes de la reina En vez de intentar sacar Nuestros propios trajes de aquí de de Morro? Se podría hacer claro ¿Verdad que sí? Claro Es más divertido Hacemos Sí Dejame Aurora Sin cueva Mar bonito ¿Qué es el carnaval aquí de Pájara? Hombre Bastante bien Interesante La gente se disfraza Participa La juventud Se lo pasa muy bien Y bueno Oye Las comparsas Las murgas ¿Qué es lo más que te gusta del carnaval? A mí la gente que se disfraza La que participa La que participa Oigo un poco las murgas Ve un poco las comparsas Pero principalmente Lo que se sabe divertir la gente Hola, buenas noches Ya estamos allá Ya estamos aquí Las murgas Las kukis Hoy te quiere hacer reír Nunca imaginé El conseguir Este lindo sueño De poder cantarte a ti Hay que disfrazarse Llegó el carnaval Y carnaval Vamos todos juntos Ahora toca disfrutar Y estén preparados Y esto va a empezar Va a comenzar Con nuestra murga Lo vas a pasar genial Dale una mano Al lado Con la otra en su nariz Yo antes te lo dije Te vas a reír Fina le vamos a preguntar ¿Qué opina ella Del carnaval Aquí de Pájara Concretamente de Borrojable ¿Qué te parece Fina? Me parece bien Siempre y cuando Haga colaboración Por todo el pueblo Y por toda la gente Que colabore Hay mucha gente Que dice Oye pero es que El gobierno El ayuntamiento El ayuntamiento Oye pero es que Tenemos que olvidar Un poco del ayuntamiento Y colaborar nosotros mismos Yo digo que yo pertenecio A una murga Y la ropa Nos la hacíamos Nosotras mismas Comprando cuatro metros De tela Piedritas y tal Y ya te digo Que todo el mundo Tiene que colaborar ¿No cree que cuando hay ganas De salir del carnaval Se sale con cualquier cosa? Se sale con cualquier cosa Aunque sea con un saco de basura Con unos parches Por todos lados Si es verdad Mi niño Como usted De la forma 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 ¿No cree usted Que por ejemplo Aquí Se alquilan los disfraces Para la reina El tema De la reina ¿No cree que deberíamos Hacer nuestros propios Disfraces de la reina Los propios trajes De la reina Salir de aquí De la isla? Si Yo no estoy de acuerdo En que se alquilen los trajes Para nada El traje se tiene que hacer Y demostrarse En lo que tú has hecho La labor que ha hecho La costurera No lo que haga Una persona a las palmas Que lo han utilizado Otras personas Eso yo no estoy de acuerdo Con eso ¿El carnaval aquí En el municipio? ¿Eh? ¿Qué le parece el carnaval? Yo estoy fuera de cobertura Ahora mismo ¿El carnaval en sí ¿Le gusta usted el carnaval? Eh, no, que va ¿Y eso? ¿Eh? ¿Le gustan las hamburgas Las comparsas Los disfraces? Me dedico al contrabando Cacahuete ¿El carnaval a usted ¿Qué opina? ¿Le gusta el carnaval? Yo no soy de aquí Soy de las palmas ¿Le gusta el carnaval a usted? Sí, pero somos los padres De la directora ¿Somos padres de tres cookies? Me suponiendo Mis hijas son La directora de las cookies Y sí, me gustan los carnavales Siempre lo he vivido Desde chico Desde chico Yo llegaba Yo llevaba a mis hijas Hoy que son directora Y están en la mulga Hay tres que son de las cookies Y Si el de chico La he llevado siempre A los carnavales en las palmas Y ella Es armadura buena, ¿no? Con esto de las subvenciones Y demás, ¿no? Hombre Yo creo que las subvenciones Es un abuso, ¿no? No es porque Pues esté mi hija ahí, ¿no? Pero creo que todas las mulgas Debería En las palmas las tiene ¿Por qué aquí no? Yo por ejemplo Yo lo he dicho siempre Yo no soy partidario De dar tanta subvención Pero la culpa también Es de el ayuntamiento Que ha dado Tanta subvención Pero también en las palmas Los locales no se dan No es por hacer Abogado del diablo Pero por ejemplo Las palmas no se dan Locales Aquí por ejemplo Se ofrecen los locales Según tengo entendido No es por otro lado Han tenido que luchar mucho Para conseguir un local, ¿eh? Mucho, pero mucho Que han tenido que casi Al aire Como el otro dice ¿Qué dice? En las palmas sí Pagarán sus locales No digo que no Pero tienen su subvención Por eso digo Que si le han dado La subvención Que se la paguen, ¿no? Claro, claro Si se la ha dado a las palmas ¿Por qué no se la ha dado aquí? Digo yo En mi opinión, ¿no? No porque sea Té en esto Ni lo otro Pero... Allí en las palmas Los disfraces Por ejemplo La reina Lo hacen allí Aquí por ejemplo Lo alquilamos Eso no debería ser, ¿no? Hombre Es una cosa Tampoco se puede pedir mucho No sé Cómo serán aquí Las casas Que... Debería Deberíamos hacerlo aquí también Sí, 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 sí Porque yo creo que hay costureras También para eso Que lo he leído en el periódico Que hay una gran costurera De disfraces Y eso, ¿no? En Puerto parece que es Y me parece una cosa Que lo alquiles Una cosa... No sé No sé cómo decir No sé No sé cómo analizar Fuerte ventura Si puede dar Muchas ganas de llorar Que no tenemos Si no basura No juro mierda Lo que quiere gobernar A la luna A la luna A la luna Son mujeres De la vida Años tras años No han dejado De mamar Que de la teta Que de la agrada Así ninguno De llorar Que de soltar No se ocupan De llenarse Los bolsillos Y al mamorero Levantando Por detrás Se ve muy grito Lo muy canalla Y al pobre diablo Al que cierra Por lo va Pero la culpa De eso La tenemos Todos Cuando le vamos Somos y yo Te vamos a Para que el fuego Haga su canto Y el voto Nuestro No ha servido Para nada Sobre el carnaval Ana ¿Qué te parece El carnaval Aquí del municipio De Morro? Yo no soy ¿No eres carnavalera Ana? No ¿Qué te gusta Acerca del carnaval? ¿Le gustan los carnavales? ¿No le gustan los carnavales? No me diga a usted Que le gustan los carnavales No? Nada Yo nunca voy Pero no lo voy por aguacabra Las comparsas Las murgas Cuando sale el carnaval Coge y lo corto Lo cambio para otro ¿Perdemos audiencia con usted Cuando ponemos los carnavales? Sí Hombre por Dios No le gustan las comparsas Las murgas No? Hombre La que es guapa Sí Pero la que es fea Como yo ¿Para qué la quiero? Te gusta el carnaval o no? Sí Claro Me encanta Ah Ve Ve que le gusta Que no hombre Que no tengo ganas de hablar ¿Y qué te parece la polémica Esa que ha surgido ahora Con las burgas Las comparsas Las perras Las perras Las perras Pues no sé Yo no estoy metido en el tema No sé de qué va el tema Que si no hay perra No hay perra Mijo ¿Qué vamos a hacer? Claro Si no hay perra No hay perra Pues Antes nos poníamos un trapo Y un sombrero Y también que nos divertíamos ¿Verdad que sí? Pues si ellos no tienen perro Te la van a sacar Primero es comer Y después la fiesta Claro Primero es comer Y después hacemos la fiesta Pero si tú te quieres hacer una fiesta Aunque sea con unos pantalones Y un sombrero viejo Te vas a hacer la fiesta ¿Y una caña de pescador? Pues una caña de pescador ¿O una sábana? ¿O una sábana? ¿O una chancleta? ¿O una de esclavos? Claro, también También Claro Tenemos que utilizar La imaginación Claro, claro Que para uno divertirse No hace falta tantos millones Tanta historia El que es carnavalero Es carnavalero, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto Por cualquier cosa Hace un disfraz Antes no había millones Ni había perra Ni habían disfrazes Y bastante bien que lo pasábamos ¿Copilado el carnaval? ¿Eh? En la vida, fiesta, 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 fiesta ¿Qué es el carnaval de pájara? Tengo pocas informaciones todavía Pero creo que como siempre No, irá todo bien ¿Es que sí? Yo creo que sí Espero que sí ¿Verdad? Tengo un poco de duda Con siempre la parte organizativa Que siempre no se sabe Como cuando Hay pocas informaciones con esto Pero yo creo que seguramente Se va a salir bien Como todo ¿No crees que debería el carnaval Organizar el propio pueblo Con la ayuda del ayuntamiento? Bien Si vamos a entrar en mérito A todas las cosas De esta tipología De organización Tendremos la oportunidad De tener dos, tres o cuatro O cinco horas Yo creo que sí Yo creo que sí Más que la idea De algún concejal de turno O de algún administrador de turno Algún subsecretario apoyado O algún colaborador Que no tenga mucha idea A veces Hay que coger Creo yo Gente profesional Para gestir Una parte del trabajo Y la otra parte del trabajo Es la de hacer la gente Con su propia fantasía Y con su gana Y con su... ¿Eh? Tendrás de esta cara pintada No se esconde un payaso Son de una persona humilde Que vive en este pueblo Nosotros somos albañiles Pontaneros Y camareros Pero en los carnavales Me convierto en murguero Quiero que se deje a la piel En cada melodía Disfruta con sus canciones Llenas de ironía Y llevo por todas las calles Cantando y bailando En los carnavales Con los petas Seguro que a ustedes Te divertiremos Llega los petas Petas A un nuevo carnaval Y que contigo Yo pueda gozar Llega los petas Y te divertirás Y que conmigo Tú puedas bailar Al político rastrero Que te lleva mi dinero Hoy me toca mi paga Y esos malditos impuestos Me dejaron por lo puesto Hoy me quedo sin cena El político de turno El político de turno Seguro rompando esta Ese que no tiene un coño A mí me tiene hasta el coño Porque nena que pagar Aquí venimos Aquí venimos La salamandra Muy dispuesta A innovar Y para demostrarlo Un drag Le vamos a cantar A mi amigo El cascariña Le tenemos A no dar Por subirnos Los impuestos Los tenemos Que cortar Se te va acabando el tiempo Las elecciones Vienen ya Tú vendrás a pedir el voto Y una mierda Te van a dar Por parte del ayuntamiento Se le ha hecho llegar El problema Para el pago De la subvención Del año De este año Del año anterior Del año 2009 Se les ha comunicado A todos los componentes Del carnaval Que por parte De este ayuntamiento Pues en ningún Lo que es la subvención Se les pagará Lo que no se puede dar Un plazo De antemano Como se ha estado dando Hasta el día de hoy Porque después Se van a sentir molestos Lo que está claro Es que Desde el ayuntamiento De Pájara Nos estamos adaptando A los tiempos Que estamos viviendo Los tiempos económicos Y las entradas Que este año Ha tenido el ayuntamiento No eran las previsibles Y así como Al no ser previsibles Las entradas Que teníamos Nosotros En condiciones Para este año Pues hemos tenido Que priorizar A la hora De los pagos Entonces Lo que Lo que hemos intentado Es abonar Hacer todos Los pagos Obligatorios Todos los que hayamos podido Por las necesidades Que tenemos En el municipio Y todos los pagos Voluntarios Pues irán pagando A medida que el dinero Vaya entrando En este ayuntamiento Decir que no es un problema Ya solamente De este ayuntamiento Sino creo Que todos los municipios De la isla Así como todos De Canarias Y de España Pueden estar En las mismas condiciones Yo despido desde aquí Un poco de cordura A todos los componentes Del carnaval Y que por el bien De los vecinos Del municipio De Pájara Pues estemos todos juntos Para celebrar Este carnaval Que esperemos Que sea divertido Y que por el bien